Estamos con más información al instante, de último momento ya se reportan largas filas las personas que han sido citadas directamente para ser vacunadas en los campos del Roosevelt, ya se puede observar estas largas filas para poder recibir la primera dosis. Me enlazo en estos instantes con el periodista Alfredo Mendoza, él se encuentra dándole el seguimiento completo. Alfredo, buenos días, me enlazo contigo hasta la zona 11, Ciudad de Guatemala, cuéntanos. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio, qué gusto saludarles nuevamente. Tenemos información importante siempre en el contexto de la vacunación que se está llevando contra el COVID-19 en Guatemala. Tenemos conocimiento que son tres los centros de vacunación los que están funcionando en la ciudad capital. Estamos hablando del denominado Parque Erick Barrondo, el polideportivo de Gerona, esto en el centro histórico zona 1 de la ciudad de Guatemala. Y en el lugar donde nos encontramos, los campos del Roosevelt, esto en la zona 11 de la ciudad capital. Acá podemos observar un gran número de personas que está esperando que se abran las puertas ya de este espacio para poder ser vacunadas. A eso de las ocho de la mañana, los portones de acá se abren y el personal de salud realiza esta importante labor, la labor de vacunación. Sin embargo, podemos observar que existe un gran número de personas que está esperando incluso desde días anteriores poder vacunarse. Hemos platicado con algunas personas y nos han indicado que regularmente el fin de semana se presentaron acá para tener la información, el conocimiento de lo que se iban a realizar. Algunas personas vinieron ayer incluso, pero no alcanzaron poder ingresar a estos campos de Roosevelt para la tarea de vacunación. Voy a acercarme a las personas acá para que nos puedan comentar al respecto de esta ardua labor. Personal de salud se encuentra acá en el lugar. Muy buenos días, señora. Mucho gusto. Para que nos pueda comentar al respecto a cuándo vino usted y cuánto tiempo ha esperado para poder vacunarse. Bueno, yo vine ayer a las 11 de la mañana porque es la hora que nos habían dicho que hiciéramos la cola. Pero igual esperamos y hasta las 4 de la tarde que casi nos pusieron atención, nos dijeron que nos iban a dar número, pero después no. Pero al fin de las cansadas, pues gracias a Dios nos dieron número y estamos acá para que nos vacunen el día de hoy. Muy bien. ¿De qué sector, de qué grupo son ustedes, señor? Bueno, yo soy asistente dental. Yo vengo de la colonia San Miguel Petapa, pero trabajo en residenciales Catalina, en la zona 6 de Villanueva. Sí, pues. Es decir, ya prácticamente estuvo el domingo y ahora a las 3 y media de la madrugada tengo entendido que vino. Así es, así es. Madrugamos para que nos tocara aquí los primeros lugares para salir temprano, para ir a nuestras labores de nuevo. Porque si veníamos tarde, pues no hubiera tocado hasta allá atrás. Pero aquí estamos ya esperando que diga Dios su voluntad, que nos vacunen y que a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias, señora. ¿Su nombre? Mercedes Linares. Gracias, señora Mercedes. Mucho gusto. Y es que precisamente podemos observar que acá se encuentran trabajadores relacionados al sector salud, socorristas. Hemos visto también algunos socorristas del cuerpo de bomberos voluntarios, adultos mayores también, que es parte de la fase 1, que son las personas que ahora les toca poder vacunarse, que les proporcionen esta primera dosis de la inyección contra el COVID-19. Estamos hablando que también se vacunarán estudiantes de ciencias de la salud que realizan prácticas en establecimientos, asimismo bomberos, paramédicos, trabajadores de funerarias, personal que labora en asilos, adultos mayores y trabajadores de establecimientos de salud que atienden a pacientes con COVID-19. Esto es el grupo general. Es impresionante poder observar esta fila de personas al enterarse que ya la vacunación prácticamente se realizaría sin registro previo, sino que únicamente se tendrían que identificar con el documento de identificación personal, el DPI, y también con un documento que acredite, que es un trabajador de estos sectores que mencionábamos. Entonces, pues se realiza una gran fila de personas acá a la expectativa de poder ser atendidos. Las personas que ustedes están viendo ahora en pantalla son personas que ya tenían un número porque ellos vinieron el día de ayer desde horas de la mañana hasta la tarde y no alcanzaron a ingresar a este centro de vacunación. Las personas que están más atrás, estamos hablando que prácticamente la fila ya está abarcando más de 60 metros, casi que una cuadra. Y pues nos han dicho que regularmente es el comportamiento que se ha visto en este centro de vacunación, que pues ya la fila prácticamente alcanza la calzada Roosevelt. Esto es parte de la información, el reporte que tenemos, vemos pues a gran grupo de personas, rescatistas, adultos mayores, enfermeros, personal relacionado a la salud que pues pueden llegar a tener contacto con pacientes de COVID-19. Es el reporte que tengo junto a mi compañero José Cozaja y más adelante vamos a estar ingresando ya a este centro que se abrirá a partir de las 8 de la mañana para estar pues presentes en esta importante tarea de vacunación que continúa en los tres centros que mencionábamos, tanto acá en los campos de Roosevelt como en el Parque Erick Barrondo y el Polideportivo de Gerona en el Centro Histórico. Parte del reporte de información que tengo a esta hora de la mañana, regreso al set principal. Alfredo Mendoza, muy buenos días, muchísimas gracias por este reporte, ya podemos observar las personas que han madrugado este lunes para iniciar con esta vacunación. Recordemos que han sido citadas dependiendo el contexto que ya ha mencionado el Ministerio de Salud, estamos hablando de trabajadores de primera línea en las distintas áreas, están esperando por la primera dosis contra el COVID-19, esta vacuna ansiada, una luz de esperanza, estamos observando estas personas tienen contacto a diario con personas infectadas, precisamente por eso han sido llamadas, han sido citadas para iniciar este proceso de vacunación. Gracias por ver el video.